Y esto es Tropical Sureste Para que la goce, el sonido Muchachas y muchachos vamos a bailar Muchachas y muchachos vamos a bailar La cumbia de mi tierra que te voy a enseñar La cumbia de mi tierra que te voy a enseñar Bailando jaladito con mis asas a girar Bailando jaladito con mis asas a girar Se que los de la banda los van a disfrutar Se que los de la banda los van a disfrutar La cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra La cumbia de mi tierra todos van a bailar La cumbia de mi tierra vamos a disfrutar La cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra todos van a bailar La cumbia de mi tierra todos van a gozar Muchachas y muchachos vamos a bailar, muchachas y muchachos vamos a bailar La cumbia de mi tierra que te voy a enseñar, la cumbia de mi tierra que te voy a enseñar Bailando jaladito comienzas a girar, bailando jaladito comienzas a girar Sé que los de la banda lo van a disfrutar, sé que los de la banda lo van a disfrutar La cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra todos van a bailar La cumbia de mi tierra vamos a disfrutar La cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra todos van a bailar La cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra todos van a gozar La cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra todos van a bailar La cumbia de mi tierra, la cumbia de mi tierra todos van a bailar La cumbia de mi tierra todos van a gozar